Bueno, y lo dicho, la Audiencia Nacional de España ha determinado que el gobierno debe rechazar la solicitud de extradición de Estados Unidos del ex jefe de inteligencia militar de Venezuela y ponerlo en libertad. Así lo ha dicho el tribunal el día de hoy. El ex general Hugo Carvajal fue arrestado por la policía española en abril por acusaciones de narcotráfico a petición de Washington, que cree que compartirá información incriminatoria sobre el actual líder del régimen, Nicolás Maduro. Gracias.